Buenas tardes, hoy vamos a enseñaros, ya que he hecho antes la pasta, habéis visto que la he hecho con brócoli, para que veáis que la puedo hacer también con coliflor, ¿vale? Es igual, hoy voy a echar también la zanahoria, y ver todo, todo al momento lo voy a saber que me voy a echar, tan rayado, tan rayado lo podéis hacer en la picadora, así, o comprarlo directamente rayado, que también está baratito, pero si tenéis tiempo y podéis hacerlo, en un momentito, una buena picadora, sabe perfecto, y aprovechamos un poquito el pan, que les encanta. Zanahoria también, picadita, picadita, a mí me gusta picarle todo mucho, que no noten ellos las cosas, lo de siempre, el ajo, almendra molida, el pan rayado, la pasta, la zanahoria, la coliflor, todo bien picadito, luego también vamos a acordarnos de echarle el pienso. Y como ya sabéis que siempre, que los pájaros sobre todo comen semillas, hay que echarle semillas, no se puede estar solo con pienso, un poquito de semillas hay que ir metiéndole, semillas de la salud me encanta, y todo esto así, bien barrechadito, bien barrechadito, tiene esta pinta, ¿veis? A mí me gusta que quede así, o incluso un poquito más suelta, pero si queda así tampoco pasa nada, ¿veis? La semilla es que sí, esto no lo trituro, la semilla no está triturada, la semilla está entera ahí dentro, entonces realmente está mezclado, ¿veis? Está la textura que más o menos me gusta a mí coger, así o más suelta, todo, está todo ahí dentro, danahoria, coliflor, semillas, ¿veis? Semillas por aquí, semillas por allá, y esto vamos es, es gloria para ellos, vais a ver que no tarda nada, 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 nada. En cuanto chafardé un poquito el móvil, y ya estén tranquilos, van a venir pero corriendo. Bueno, pues nada amigos, espero que os haya gustado también esto, quedéis con la receta más o menos, si queréis hacer alguna pregunta, hacerla. Y mira, mira, agarra un poquito, aseguro el terreno. Y ya el lío. Bueno chavales, dejad vuestras opiniones, dejad como lo hacéis vosotros, los resultados que os dan, ya os digo, ir probando las cosas, y lo que os vaya bien, lo que veáis que da buenos resultados, quedaros con eso, por mucho que os diga yo, os diga cualquiera. Vale, sobre todo eso, los canales que yo veo, Juan Francisco, Timbrados o JFM, todas estas cosas y más, que ya iré nombrando, son los que a mí más me gustan. Por, ya os digo, sobre todo por resultados, eh, me pruebo, y me va bien. Espero que os guste, chavales, os dejo aquí, disfrutando de... De como nuestros polleros comen, la comida que nosotros les preparamos, ¿no? Que es como con más satisfacción, ¿no? Un abrazo, saludos, espero vuestros comentarios y apoyos. Adiós.